No es tanto en quedarnos en el mero cumplimiento, quizá un poco fariseico o farisaico, de las leyes, de la ética por la ética, donde la ley y los mandamientos están escritos en tablas de piedra, sino pasar justamente a que esa ley se inscriba en el corazón. Tener un corazón de carne que desde dentro de ese corazón quiera cumplir. Para un ratito, antes de que sigas aprendiendo y escuchando este mensaje, quiero hacerte una cordial invitación para los días 28, 29 de junio y 1 de julio, para la jornada de El Amor Camino a la Sanación. Tres días donde estaremos profundizando en la teología del cuerpo y cómo te va a ayudar para amar mejor y sanar todas tus relaciones. Lo único que tienes que hacer es inscribirte aquí debajo en el link dejándonos tu mail. Dios te bendiga. ¡Ahí nos vemos! Hombre histórico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del hombre histórico? Dentro de la teología de Juan Pablo II están las dos grandes preguntas existenciales. Como hemos dicho en otros videos, sabemos que la primera gran parte tiene la pregunta sobre la identidad. ¿Quién soy? ¿Quién es la persona humana? ¿Y cuál es su dignidad? Y para eso estamos haciendo este viaje para entender a esa persona humana desde una antropología adecuada. Y Juan Pablo II nos explica que no es suficiente comprender a la persona en el aquí y en el ahora, sino que también es importante ir a su pasado y luego a su futuro. Y eso es lo que acabamos de hacer. Expliqué el primer ciclo que nos dice de dónde venimos con esta experiencia originaria de nuestros primeros padres en el paraíso, en el Edén, antes de pecar. Y extraímos de ahí algunas lecciones. Ahora nos encontramos en este hombre histórico. ¿Y qué es lo que divide al hombre histórico del hombre originario o del hombre original? Lo que divide a estos dos es justamente el pecado original. Vamos a hablar de la tragedia que sucede una vez que se cruza este umbral del pecado. Vimos la santa herencia, vimos la perfección, vimos el sueño de Dios, vimos lo bien hechos que estábamos, vimos todos los dones que Dios les había dado a nuestros primeros padres, la armonía con la que vivían sus relaciones con Dios, entre ellos, y cómo estaban totalmente integrados con una jerarquía de las facultades que realmente obedecían al plan de Dios. Y de repente vemos que por la libertad de estos primeros padres niegan esta experiencia de amor. Le dan la espalda al amor y así es como llegamos en Génesis 3 a la narración de este pecado original. Obviamente estoy hablando de cosas que sabemos, entendemos el pecado original, entendemos cómo este pecado original lo borra el bautismo, entendemos la concupiscencia como una herencia de este pecado que nos hace tender más fácilmente al mal. Y luego sabemos toda la historia de la salvación. De alguna manera me estoy adentrando en temas de querigma, de esta buena nueva que se anuncia, que dice realmente la última palabra, no la va a tener ni el pecado ni la muerte. Pero ¿qué es lo que aporta Juan Pablo II que añade o que matiza a todas estas verdades que ya conocemos de la salvación? Y creo que tenemos que comenzar analizando los privilegios que de alguna manera perdimos al pecar. Y por un lado hablábamos en el nombre originario de las experiencias de soledad, de unión o comunión y de la desnudez. Y lo veíamos desde una perspectiva muy hermosa, desde la mirada de Dios. ¿Y qué sucede ahora después de pecar? Podemos decir que se han roto tres comuniones. Por un lado la comunión que tenían con Dios, esa cercanía, esa confianza, ese amor, ese cariño, esa experiencia de unión con el Señor. Segundo, se rompe también la comunión entre ellos. Ese poder verse en esa llamada a la unión, en ese aprecio, en esa admiración mutua, en ese abrazarse en todo lo que ellos eran, abrazar esa totalidad en su persona, ya no existe. Y comienzan entonces a ser enemigos uno del otro en vez de ser complementarios y muy conscientes de esta llamada hermosa a la unión. Y finalmente, de alguna manera, también se rompe la comunión con ellos mismos. Diríamos, de una manera más exacta, se pierde esa integración, esa armonía que tenían en todas sus facultades. Y empezamos a experimentar lo que tú y yo siempre experimentamos, ¿no? Esta división de querer el bien y luego terminar haciendo el mal, como muy bien lo dice San Pablo. Y una gran batalla que Juan Pablo II subrayará que se libre en el corazón. Yo creo que si hay un aporte importante de hombre histórico que nos da San Juan Pablo II es precisamente entender que la batalla por estar en el bien, por vivir agradando a Dios, no es tanto en quedarnos en el mero cumplimiento, quizá un poco fariseico o farisaico, de las leyes, de la ética por la ética, donde la ley y los mandamientos están escritos en tablas de piedra, sino pasar justamente a que esa ley se inscriba en el corazón. Tener un corazón de carne que desde dentro de ese corazón quiera cumplir. Y de alguna manera, al comenzar el hombre histórico, la gran pregunta es, no tanto dónde estoy fallando o cómo se llaman mis pecados más frecuentes, porque aunque sepamos cuáles son esos que son los más frecuentes, finalmente seguimos cayendo en ellos. Y creo que Juan Pablo II realmente toca el punto más importante de nuestra moral o de nuestra manera de vivir. Y yo estoy parafraseando, les estoy dando una interpretación de hombre histórico, pero él invita a pasar de la ética en un cumplimiento meramente externo a internalizar esa ética en la conciencia, en lo más profundo del corazón. Y desde allí hacerla parte de nosotros para que ya espontáneamente, como por convicción, nos salga el poder vivir desde el amor. Y preguntarle también al corazón allí, a lo más profundo donde hacemos nuestras decisiones, ¿por qué pecamos? No tanto en qué pecas, sino ¿por qué pecas? ¿Cuál es el bien que estás buscando cuando terminas pecando? ¿Por qué le has dado la espalda al amor? ¿Cuál es ese bien que el mundo, en el sentido mundanizado, no en el sentido de este mundo hermoso que Dios ha creado, ¿qué es lo que el mundo en el que vivimos, este mundo que no tiene a Dios, te está ofreciendo aparentemente, vendiéndote una felicidad que últimamente nos esclaviza, nos priva de la gracia y nos lleva a sentir vacíos y tristezas muy grandes porque nos hemos alejado justamente de la fuente del amor que es Dios. ¿Y cuál es esa otra aportación que da San Juan Pablo II? Si bien va a explicar lo que es el pecado, sus consecuencias, lo que es la concupiscencia, lo que es la lujuria, etcétera, etcétera, sobre todo él va a enfatizar un aspecto que tiene que ver con el poder de la gracia, que tiene que ver con la redención, que tiene que ver con esa santa herencia, esos ecos y esas nostalgias por el bien, por la verdad, por la bondad, por la belleza que se vivió en el paraíso, que vivieron nuestros primeros padres y que anhelamos también en nuestro propio corazón. Y anhelamos con eficacia. ¿Por qué? Porque él nos ha redimido. Y por tanto, las gracias de la redención nos hacen capaces de cumplir este llamado a ser santos, a estar cerquita de él. Y en este ciclo II se parte también de un pasaje de la Escritura que es importante en el Nuevo Testamento. Y para aquellos que les encanta también seguir con la Biblia, pues les invito a abrirla en Mateo 5, 27. Está justamente dentro del corazón de lo que llamamos nosotros el Sermón de la Montaña, Mateo 5. Y dice así. Aparece la concupiscencia, que Jesús en el Evangelio la define como mirar para desear. Y uno escucha justamente esta cita evangélica y se escandaliza. Como que la persona del siglo XXI, tú, yo, nuestros vecinos, nuestros amigos, la gente de la universidad, del trabajo, seguramente que escucha esto y si pudiera decirle algo a Jesús para ayudarle a poder promover su mensaje. Y si fuera un mensaje que él quisiera publicar en redes, le diríamos, ay Jesús, no, no, espera, es que no vas a ser muy popular. Creo que no es muy conveniente que expreses esto, porque adivina qué, en el siglo XXI, pues en realidad, ya bastante, ya bastante con no adulterar. Y ahora sí, además, tú subes el listón y estás diciendo que todo aquel que mira ya cometió adulterio, pues en realidad, híjole, creo que vas a perder seguidores. Nos parece un escándalo, nos parece algo imposible, nos parece como que el señor no sé por qué fue tan exigente. O podemos decir, bueno, claro, eso se aplicaba para la gente de aquel entonces, la que no tenía internet, la que no tenía estas canciones del reggaetón, de Maluma, de tanto, de Bad Bunny. No sé, aquí parece que estoy haciendo mala fama a mis amigos, pero en realidad hay todo un mensaje que es contrario al evangelio en nuestro mundo. ¿Y qué nos está gritando? Nos está gritando que no existe la fidelidad, nos está gritando que, pues no importa lo que hagas, que realmente, pues, es una estructura de pecado y, pues, no hay más que pecar porque eso es lo de hoy. Y entonces se nos olvida que el mensaje de Cristo es para todas las personas, las de hace muchísimo tiempo, las de hoy y las que vendrán. Y que Cristo murió en una cruz sabiendo de dónde íbamos a resbalar en esta civilización. Y él, entonces, apela nuevamente a lo más profundo del ser humano. No tanto a la acción adúltera, que ya es algo concreto, externo, sino él va a ir a los deseos del corazón. Allí donde nadie ve. Allí donde uno, obviamente, se da cuenta. Es para todas las personas, las de hace muchísimo tiempo, las de hoy y las que vendrán. Y que Cristo murió en una cruz sabiendo de dónde íbamos a resbalar en esta civilización. Y él, entonces, apela nuevamente a lo más profundo del ser humano. No tanto a la acción adúltera, que ya es algo concreto, externo, sino él va a ir a los deseos del corazón. Allí donde nadie ve. Allí donde uno, obviamente, se da cuenta. Y a Dios, nunca lo engañamos. A esos deseos del corazón. Porque de lo que el corazón está lleno, sale lo que habla la boca. Eso también es sabiduría preciosa de la Sagrada Escritura. Y aquí va a apelar al corazón del hombre y le va a decir, ¿no? ¿Qué es lo que deseas? ¿Por qué miras de esa manera? ¿Por qué adulteras en tu corazón? Porque, últimamente, eso es el pecado. Adultero y, entonces, traiciono esta alianza de amor con Dios y empiezo a idolatrar tantas cosas que el mundo me presenta y las pongo como si fueran mis dioses. Definitivamente, comienza con un caso que apela a la lujuria. Pero sabemos que, obviamente, no pecamos solamente de eso. Hay tantos pecados mortales y, últimamente, tiene que ver con lo que hay en el fondo del corazón. Dime en qué pecas y te diré quién eres. Dime en qué pecas y te descubriré cuáles son tus heridas. Dime en qué pecas y te diré cuál es tu dolor más profundo. Y allí es donde nos lleva San Juan Pablo II. Es un descubrimiento realmente precioso y una manera distinta de ver la moral. Y aquí viene la gran pregunta. Si esta cita evangélica es tan exigente, ¿qué debe de suceder? ¿Será que a Jesús hay que decirle, Señor, aliviánate un poquito, verdad? ¿Por qué no te bajas a nuestras medidas? Porque el hombre de hoy ya no es capaz de hacer esto que tú estás pidiendo. Como si el creador del ser humano no fuera consciente de las capacidades de la persona que Él creó. ¿O será más bien que nosotros tenemos que confiar en este Dios que nos ha creado y que sabe de lo que somos capaces, estamos capacitados para esta llamada? ¿Será que Dios tiene que bajarse a nuestros límites? ¿O será que más bien nosotros tenemos que confiar en esta llamada de Dios que nos llama a mucho más? Es como si nos gritara allí al fondo de nuestro corazón ¡Fuiste hecho para mucho más! Y el mundo te tiene convencido de que no hay manera de ser virtuoso, de que no hay manera de vivir la pureza, de que estás condenado a pecar, que lo de hoy es ser adicto a la pornografía, masturbarse, no vivir la pureza, usarnos mutuamente para extraer placer. El mundo nos grita, fuiste hecho para placer, para sensaciones. Pero, al final de todo, dejen ustedes la moral, dejen ustedes que si es pecado o no es pecado. La sinceridad de la experiencia que cada uno de nosotros hace cuando pecamos. Últimamente, te estás creyendo el cuento de que dar rienda suelta a los placeres llena tu corazón, llena los anhelos de felicidad que tienes, llena esa nostalgia por ser mirado como persona, por experimentar el amar y el ser amado. Si la respuesta es que esto no lo está llenando, es que hay otra fórmula para ser feliz. Quiere decir que todo está hecho para engañarnos, ¿no? Nos venden, compra todo esto y serás feliz, ¿no? O date a todos estos placeres y entonces tu vida cambiará. O te falta el viaje de tu vida. Y luego dices, ¿qué pasó? Me fui al viaje de mi vida, compré todo aquello que me decían, me puse hasta atrás en todas las fiestas y finalmente no estoy siendo feliz. No es porque yo lo diga, es porque sé de mi experiencia y he escuchado miles de historias de todo tipo de corazones que van constatando que por ahí no es el camino para ser feliz. Y Dios sabe que este mundo está difícil, Dios sabe que la presión es muy fuerte y sin embargo llega la teología del cuerpo a quitarnos las vendas de los ojos y a mostrarnos una nueva manera de ser felices, a entender que realmente nos está llamando el Señor a amar de verdad, a atrevernos a nadar contra el corriente y saber que su llamado es promesa. Que si Él me está despertando para poder mirar de otra manera y creer que puedo amar nuevamente y creer que el pasado, pues me ha dado experiencia de la que yo aprendo, pero ¿puedo volver a empezar? Es entonces cuando yo puedo decir, hay que apostarle a esta fórmula para ser feliz. Es lo que estabas buscando. Por eso, bienvenido al club de todos los buscadores del siglo XXI, de todos, especialmente los jóvenes que están tratando de ser auténticos, están tratando de hacer la verdad en la vida. Conscientes de que Cristo ya sabía las aberraciones en las que íbamos a caer en este siglo y también cargó con ellas en la cruz y también triunfó y también nos redimió. Entonces tenemos esperanza. Dios nos vino a salvar a los perfectos, ni a los que no han tenido un pasado terrible, ni a los que nunca se equivocaron, o a los perfeccionistas. Dios vino a salvar a los que están hambrientos de amor, a los que han fallado mil veces, a los que quieren volver a empezar, a los pecadores arrepentidos, a los pecadores. Cristo vino a decirles, hay otra manera de ser feliz. Y esto es lo que el hombre histórico viene a darnos. Que la última palabra no la tiene el pecado, sino la gracia. Que la última palabra no la tiene la culpa, sino el amor. Y que la última palabra no la tiene la muerte, sino la resurrección. Y eso es lo que Juan Pablo II va a apostarle. Y tanto es así, que a pesar de que sus contemporáneos pensaron que Juan Pablo II realmente era como un idealista, que era como un soñador, en pocas palabras. Y sin embargo, él aplicó la fórmula, y adivinen qué, pues lo que tú y yo ya sabemos, que hoy no tenemos a un Carlos Voltila, hoy tenemos a un San Juan Pablo II. Aplicó la fórmula y resultó ser un santo. Y esa fórmula encarnada en su vida realmente hace santos. Y tú y yo estamos llamados a esa santidad. Que no significa perfecto y que nunca te caigas. Significa que no voy a dejar de luchar. Significa que yo soy consciente de que Dios ve hasta lo más profundo de mi corazón. Pero eso no me tiene que dar miedo, al contrario. Me tiene que dar una gran alegría, porque Dios ve allí la sinceridad con la que estoy intentando amar. Y mientras él me encuentre en ese sincero esfuerzo, yo tengo el cielo ganado. Aunque me caiga mil veces, pero si me levanto mil veces y el Señor me encuentra en la lucha, aunque vaya a tener miles de heridas y de marcas y sudores y de sangre y de lodo, le voy a decir, Señor, esto es porque no dejé de luchar. Porque se puso difícil, pero yo no dejé de intentarlo. Y eso nos va a hacer santos. Porque volvemos a creer en él. Y no dejamos de creer en esto que él nos ha prometido nos llevará a la vida eterna. Quizá nos preguntemos, ¿realmente es posible la redención? Realmente eso que tú hablas y que suena tan lindo, Rebeca, ¿cómo se aplica en el día a día? Pues Juan Pablo II nos invita a abrirnos a los sacramentos. De alguna manera, en Veritatis Splendor 103, que es una encíclica que también escribe Juan Pablo II, nos va a gritar, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa al ser contemporáneo? A la persona contemporánea. ¿Qué es lo que le pasa a la persona contemporánea? A esta persona que sigue cayendo y dice, ¿se deberá a que el acto redentor de Cristo está defectuoso? Lo estoy parafraseando, ¿ok? Y dice, no. No se debe a que el acto redentor de Cristo sea defectuoso. Se debe a que la persona humana se está sustrayendo a la acción de la gracia. No está abriendo todos los canales para que la gracia de Dios lo capacite para vivir esta exigencia del Evangelio. Y entonces él dice, definitivamente la exigencia del Evangelio está adaptada a nuestras posibilidades. Pero dice, ¿las posibilidades de quién? de esa persona que se abre justamente a la ayuda del Espíritu Santo, a la ayuda de la gracia, a la ayuda de la redención. Así que definitivamente solitos no vamos a poder. Pero si reconocemos nuestra pequeñez, luchamos sinceramente y nos acercamos a recibir esa gracia a través de la oración, a través de los sacramentos, a través del sacrificio que puede implicar el amor, a través de la lucha constante, a través de las opciones que tenemos que hacer de cara a él. Entonces veremos que hay una ayuda que suple lo que nuestra pequeñez no puede dar. Y esa es la ayuda grande del Espíritu Santo. Muchas veces basta con decir, Señor, aquí está lo poquito que yo puedo dar de mi pequeñez, estos dos panes, estos tres peces, de mis moneditas, pues estas tres, como esa viuda y solo podemos imaginar la sonrisa que le arrancamos al Señor, la ternura tan grande que se despierta en su corazón al contemplar cómo estamos intentando amarle cada día un poquito más. Porque últimamente de eso se trata. Juan Pablo II en El Hombre Histórico va a hablar de una batalla que se libra precisamente en el corazón, entre el amor y el egoísmo, entre el amor y la lujuria, entre el verdadero amor y el uso de la otra persona. ¿Y quién va a ganar? Al final de la Teología del Cuerpo está esta pregunta, ¿no? ¿De quién será la victoria? Y Juan Pablo II responde, la victoria será de quien haya sabido acoger el don. Y si bien sabemos que cuando estaban en El Hombre Originario, realmente nuestros primeros padres sabían que eran un don, sabían entregarse con un don sincero de sí mismos al otro y sabían acoger con sinceridad el don del otro. Nosotros, en esta historia, estamos en esta lucha por realmente aprender a vivir el significado esponsal de nuestros cuerpos. Es entender la hermenéutica del don, así la llamo a Juan Pablo II, que es la manera de interpretar el don, y es reconocernos a nosotros mismos como capaces de la entrega. Últimamente significa la capacidad de amor que tiene el ser humano. Tú y yo tenemos esa capacidad de amar, esa capacidad de entregarnos en aras al bien de la persona a la que amamos. Y también tenemos esa capacidad de acoger el regalo que es la otra persona para cada uno de nosotros, con todos esos defectos, pero es un regalo que el Señor nos da. Y en esa dinámica de dar y de recibir, vamos ejercitándonos en este amor que es la esencia de la felicidad para toda persona humana. Obviamente, en esta Teología del Cuerpo hay ecos de otra obra literaria de Juan Pablo II, que justamente le escribe siendo sacerdote. El sacerdote Carol Voltila escribe en los años 60's la base filosófica de la Teología del Cuerpo que se llama Amor y Responsabilidad. Y en ese escrito se nos da una norma que se llama la norma personalista. Y en pocas palabras lo que dice esta norma es lo siguiente. El ser humano es un bien tal que solo merece ser amado. O, en un sentido negativo, diría, la persona humana es un bien tal que jamás debería de ser usada como medio en ninguna circunstancia. Porque la persona humana es un fin en sí mismo. Por tanto, la sociedad de hoy está muy equivocada. Porque de verdad, ¿cuántas veces nos estamos usando las personas como si fuéramos objeto? Yo uso algo. Por ejemplo, aquí tengo un abanico. ¿Y lo uso para qué? Para abanicarme. Me sirve. Lo poseo. Y puedo hacer con el abanico lo que quiera. No, no, no. No lo voy a tirar, pero puedo hacer con el abanico lo que quiera. Lo puedo abrir, lo puedo cerrar, lo puedo guardar, lo puedo volver a tomar. Dispongo de él como a mí se me da la gana y no le estoy preguntando disculpa abanico, ¿te parecería que hoy te abra para que me des un poquito de aire? No, porque es un objeto de uso y como objeto lo puedo usar como yo quiera. No es así con las personas. Las personas son sujetos de amor y la única relación apropiada que deberíamos de tener con la otra persona es la de amarlas, es la de el amor, el darme cuenta que entrar frente al misterio de otra persona es de alguna manera entrar en tierra sagrada. Si decimos lo que repite Juan Pablo II que el cuerpo hace visible lo invisible, lo espiritual y lo divino en cada persona, entonces cada persona humana es un don único e irrepetible que me refleja algo de Dios que yo no tengo y al mismo tiempo yo le reflejo a esa persona algo de Dios que ella no tiene y no porque sea mala o porque sea defectuosa sino porque cada persona como he dicho es única e irrepetible. entonces si realmente queremos amar a Dios si realmente queremos enamorarnos mucho más de Él deberíamos estarlo buscando no sólo en la belleza del paisaje que sigue siendo una criatura que pues si bien es vegetal no es un ser humano que es lo que más está cerquita de Dios por eso es imagen y semejanza de Dios deberíamos arder en ganas de conocer a más personas porque entre más conozco personas ellas me van dando algo de Dios que yo no tengo y me voy enamorando más del Dios que Él refleja que ella refleja que mi amigo que mi vecino que mi pariente que mi hermano que mi papá que cualquier otro ser humano qué importante poder entender esta norma personalista a la luz de la teología del cuerpo el buscar amar cuando Juan Pablo II vuelve a reflexionar sobre esta cita evangélica de aquel que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en el corazón definitivamente no está hablando del deseo sexual que es bueno y que Dios ha puesto en nuestros corazones para invitarnos a la unión propia de nuestra naturaleza de varón y mujer sino a la lujuria se está refiriendo a la lujuria que es un deseo sexual vaciado de amor es cuando yo veo a la otra persona y entonces la deseo pero para usarla cuando yo miro a la persona pero en realidad me estoy quedando en un reduccionismo de la persona la estoy reduciendo a su cuerpo estoy reduciendo la experiencia del encuentro precioso de dos personas en la intimidad más grande que Dios ha diseñado para un ser humano para el encuentro material de dos cuerpos que se usan y que si no me gusta es reemplazable que terrible es la manera en que se vive la sexualidad en nuestro mundo que terrible manera de reducir la persona al uso nos llama la atención circunstancias como los campos de exterminio como es posible que un ser humano haya sido reducido a un jabón como es posible que un ser humano sea aniquilado sea exterminado en el seno de su madre como es posible la violación del pudor corpóreo en tantos lugares de pornografía como es posible que con tanta banalidad muchos de los varones casi que intercambian fotos de mujeres que están desnudas y quizá algunos de ustedes dicen pues allá ellas que se dejaron tomar la foto ya ellas tendrán que ver otro tema pero como es posible que tú consciente del bien que es una persona humana la banalices como si fuera una tarjeta de intercambio de fútbol es que no sé si me están captando pero la persona humana jamás debería de ser usada pensemos en la trata de blancas cuántas mujeres están siendo secuestradas para luego ser usadas es que clama al cielo no somos objetos de uso y lo repito somos sujetos de amor bendita teología del cuerpo bendito hombre histórico que nos está diciendo fuiste hecho para mucho más no estás llamado para matar no estás llamado para criticar a la otra persona no estás llamado para entablar relaciones con la otra persona de usarnos mutuamente que al fin y al cabo con que haya un acuerdo nos vamos a usar porque es contrario a tu naturaleza humana porque vas a sufrir no tiene nada que ver con pecar o no pecar porque no fuiste hecho solo la persona humana está hecha a semejanza de Dios tiene una dignidad que es inviolable que no tiene nada que ver con tu capacidad de usar tu inteligencia o no o el tamaño que tengas si eres un cigoto o si eres un recién nacido o si eres una persona de 89 años la dignidad de la persona es inviolable pero vean la lucha en la que vivimos en este mundo vean como nos falta tanta formación no estoy aquí para juzgar a nadie esta es nuestra historia esta historia donde estamos aprendiendo amar y de verdad que no hemos sabido amarnos correctamente cuántas traiciones cuántas heridas cuántas carencias afectivas cuántas violaciones cuánta violencia en el mundo porque no estamos cerquita de la fuente del amor que es Dios esta es la batalla que se libra no en las grandes guerras de Rusia contra Ucrania eventualmente del mundo que entrará en una guerra es la batalla más importante donde si quieres amor siembra amor a tu alrededor en tu familia con los más cercanos si quieres paz siembra la paz allí donde tú estás viviendo porque no hay otra manera de cambiar el mundo sino desde lo pequeño y desde lo más profundo en tu conciencia que triunfe el amor concluyo diciendo que en el hombre histórico Juan Pablo II de alguna manera nos va a dar una hondura en la concepción del pecado sabemos lo que es el pecado según el catecismo el pecado es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana 1849 todo pecado dice Juan Pablo II tiene una manera de desconocimiento de la paternidad de Dios primera luz muy importante y vemos en Génesis 3 como se narra que ellos ya se habían hecho unas hojas de higuera para cubrirse sus partes íntimas y cuando llega el Señor que los está buscando de repente no los encuentra y están escondidos quizá detrás de algún arbusto o algún árbol y el Señor les pregunta con toda su ternura y la angustia propia de un padre ¿dónde están? ¿dónde están? y uno ve la escena y dice ¿no les bastaba con haberse cubierto sus partes íntimas con estas hojas? no, no les fue suficiente y de alguna manera la explicación es que todos ellos todo su yo tiene que esconderse porque últimamente lo que ha hecho el pecado es que le ha dado la espalda al amor de alguna manera han negado a Dios como padre de alguna manera han olvidado su identidad de hijos por eso Juan Pablo II dice de alguna manera la raíz de todo pecado tiene esta crisis de paternidad y no solamente en relación con Dios que estamos dándoles espalda al amor pero también en nuestro mundo vivimos muchas crisis una de ellas es la crisis de paternidad ¿cuántos hogares rotos? quizá tú y yo también somos víctimas de ese hogar que está roto y si hubiéramos tenido la figura paternal a imagen de Dios y de cómo ama a Dios quizá yo no estaría aquí donde lo estoy pero estoy ¿por qué? porque he pecado una crisis de paternidad un negar a Dios como padre y por otro lado la acepción que Juan Pablo II le da al pecado es justamente la duda del don dudamos del don con mayúscula dudamos de que Dios nos pueda hacer felices dudamos de que el Señor sepa mejor que nosotros lo que nos conviene dudamos de la experiencia que tenemos con él dudamos de quién es él y pensamos que no lo puede todo o pensamos que nos va a castigar o pensamos que está lejano o pensamos que realmente no nos quiere estamos equivocados sobre esta identidad de Dios y por eso dudamos de él qué importante es volver a recobrar también la identidad de Dios para que no dudemos de él como padre y que no dudemos de que él precisamente es el primero que quiere que seamos felices no sólo en el otro mundo sino ya desde ahora otra aportación valiosísima del hombre histórico que va a ser Juan Pablo II es en la palabra pudor creo que hoy en día la palabra pudor parece como que tiene una connotación bastante negativa o muy reductiva pudor es vestirte bien sin provocar no sé malos pensamientos en ninguna otra persona y qué pobre es esa definición en realidad Juan Pablo II dice que el pudor tiene un doble significado por un lado el pudor afirma el valor tan grande que tiene una persona como sujeto de amor y el segundo significado tiene que ver con la protección de este valor es decir me comporto hablo me visto reacciono sonrío bailo de tal manera que yo pueda proteger el gran valor de mi persona de las miradas de otros que quizá no reconozcan el gran don que yo soy muchas veces en la preparatoria cuando las niñas me decían ay mis que tiene que ver que traiga un escote hasta el ombligo o que traiga totalmente descubierto la espalda hasta un poquito abajo que no se vea una rayita y ahí o que tiene que ver con que yo llegue con una minifalda que apenas me va a cubrir el calzón que tiene que ver y mi respuesta a la luz de lo que la teología del cuerpo nos enseña es que no se trata de que estés enseñando demasiado de ti o demasiada carne como dicen la gente allá afuera se trata de que estás enseñando demasiado poco de ti porque tú no solamente eres esta piel que estás enseñando eres mucho más pero cuando expones tanta piel pones en riesgo que otras personas te vayan a valorar solamente por eso que es externo a ti y si bien es bueno hermoso y bello no todo el mundo lo sabe y por tanto hay que custodiarlo hay que protegerlo y con eso no estoy diciendo que tengas que usar vestidos para cubrirte desde el cuello hasta el último dedo del pie no es eso hay maneras tan hermosas tan elegantes tan lindas tan clásicas de vestirnos donde guardamos el misterio femenino por lo menos en lo que ve a nosotras como mujeres y bueno hablo obviamente desde esa perspectiva porque es lo que yo soy también en este hombre histórico el Papa Juan Pablo II nos previene contra los maestros de la sospecha y allí habla de Nietzsche de Freud y de Marx ¿por qué? porque fueron tres filósofos que de alguna manera redujeron la persona a ciertos aspectos bastonos pensar en Freud y cómo reduce la persona a su líbido y vean Freud tiene buenas aportaciones como psicólogo nos ayudó a penetrar en el inconsciente pero por otro lado reduce a la persona a esa parte sexual Juan Pablo II dice no cometamos ese mismo error la persona humana hay que comprenderla en su totalidad con todo lo que ella es definitivamente con su líbido pero también con su espiritualidad también con su biología con su psicología con su espiritualidad la persona humana en la integridad no podemos ser reducidos solamente a un aspecto y cuidado con sospechar del corazón Juan Pablo II dice si bien siempre estamos amenazados por esta concupiscencia no estamos condenados a pecar no se trata de multiplicar las normas porque sospechamos del corazón de la persona humana que no es capaz de amar no no se trata de sofocar al corazón sino simplemente saber cómo es nuestro corazón y tenerlo con mucha ternura con mucho cuidado bajo control estar atentos tener las antenas paraditas para que no vayamos a resbalar porque somos débiles ser conscientes de que somos débiles y poner los medios para que no por eso vayamos a caer y si caemos por distracción y porque es parte de nuestra naturaleza humana sacudirnos y seguir andando levantarnos y caminar y aprender de las experiencias donde hemos fallado para luego poder amar un poquito mejor no puedo terminar hablando del hombre histórico sin hablar también de una palabra que también Juan Pablo II va a redimir y justamente es la palabra eros erótico si los pudiera ver quizá tendría más de una ceja alzada digo no sé cómo se alza la ceja a mí no me sale pero una ceja que se alza ¿cómo? aquí está una cosa sagrada Rebeca Barba hablándonos de lo erótico pero bueno quiero hablarlo desde Juan Pablo II desde Benedicto XVI si ustedes no han leído la encíclica Deus Caritas Est Dios es amor se las recomiendo ampliamente es una encíclica que de verdad no es muy gruesa se lee fácilmente Benedicto XVI era todo un maestro en estos temas y habla increíblemente del amor agape propio de Dios del amor fraternal del amor erótico y justamente retime la palabra diciendo lo erótico no es solo lo que el mundo nos está vendiendo que generalmente lo unimos a la palabra pecado portarme mal fallar despertar lo más instintivo placer que equivocados estamos si nos vamos al origen de esta palabra que es justamente griega y en el origen todo lo erótico quiere decir aquella fuerza que lleva al hombre fuera de sí a lo más grande lo más verdadero lo más bueno y lo más bello hay una grandísima diferencia con lo que el mundo nos predica y si bien erótico sigue unido a la palabra amor definitivamente aquí entre Juan Pablo II y Benedicto XVI nos van a ayudar a ver qué importante es unir esto que es erótico que es esa pasión que es esta fuerza dentro del amor pero que no puede ser ciega como un caballo hermoso salvaje no podemos dejar que se destrampe hay que canalizar esa fuerza y es lo mismo que se hace con todo este amor que es eros hay que dejar que el etos informe al eros este matrimonio del amor ágape con el amor eros Benedicto XVI lo dice muy bien cuando testifica que Dios nos ama con un amor que es eros y ágape a la vez y hace justamente referencia a la pasión de Cristo Dios nos ama con este amor erótico de fuerza pasional pero a la vez es un amor ágape es un amor que tiene lo más sublime que lleva a dar la vida por otros sin buscar nada para sí hasta la última gota de su sangre no hay mayor amor que este porque él ha dado la vida por sus amigos justamente refiriéndose a esto Christopher West toma la imagen de la persona que toca piano dice que diferente es que alguien que nunca ha tomado lecciones de piano o que no tiene el don se ponga al frente a tocar un piano realmente emitirá sonidos que nos hará llevarnos las manos a los oídos y decir por favor deja de tocar pero que deleite es cuando estamos en una reunión y alguien que sabe realmente tocar el piano pueda sentarse y deleitarnos con una pieza musical ¿qué ha sucedido? ha sucedido que esta persona ha tenido la disciplina de estar tocando el piano casi todos los días y por tanto llega a ser un maestro de las notas musicales y sabe dirigir la fuerza del sonido hacia una pieza que realmente deleita aquí es lo mismo la fuerza pasional del eros también tiene que ser disciplinada por el etos este etos que es lo propio del ser humano este etos evangélico que es lo propio del evangelio para que juntos eros y etos nos den la experiencia más bella y más grande del amor concluyo invitándote a pensar ¿qué es lo que me lleva a mirar al otro como un objeto de mis deseos? ¿qué es lo que hay en mi corazón? y desde ahí eleva tu oración a Dios y dile Señor purifica mi corazón purifica mis deseos por tanto purifica mi mirada dame la gracia de mirar como tú miras para mí es imposible pero para ti no hay nada imposible y tú nos dijiste en el evangelio pedid y se os dará buscad y hallaréis tocad y se os abrirá entonces si Cristo nos ha dicho que basta con que pidamos sinceramente desde el fondo de nuestro corazón Él no tardará en escuchar nuestra plegaria y atenderla y recuerden el llamado es promesa si Dios nos está pidiendo vivir de una mejor manera la pureza si Dios nos está llamando amar mejor si Dios nos está llamando a purificar nuestros deseos es que nos va a dar la gracia si nosotros ponemos de nuestra parte poner nuestro granito de arena dejar que el Señor ponga todo el resto mientras nos acercamos a las fuentes de gracia ya mencionadas y de esa manera lograr lo que Él nos pide el Señor nunca nos va a pedir algo que sea más allá de nuestras fuerzas basta con creer en su palabra que es verdad su palabra que es vida luchar con sinceridad y luego abrirnos para que Él supla todo aquello que nosotros abandonados a nuestras propias fuerzas jamás pudiéramos lograr así que te deseo que este aprender a amar de la historia te sea una lucha con una victoria increíble donde sepas acoger el don que es justamente el amor de Dios Dios te bendiga bye bye y